Definitivamente la gran fortaleza de Sonora es la gente. Aquí es una gente que sacó del Gélez y trigalas al desierto, es una gente de trabajo, es una gente acostumbrada a luchar frente a la adversidad. Esa es la gran ventaja, esa es la gran fortaleza de Sonora, los sonorenses. Otra fortaleza es que somos gente de propuesta. Ahorita en el partido, en el PRI, estamos en un esfuerzo enorme a lo largo y a lo ancho del Estado, estamos construyendo nuestra plataforma política porque la gente nos ha devuelto la confianza a nivel nacional por una razón. Sabe que el PRI sabe construir soluciones, sabe que el PRI es el partido con la experiencia y con la responsabilidad que ofrece los resultados y las soluciones. ¿Qué debilidades tenemos? Las debilidades son los terribles resultados del gobierno generados por el gobierno del PAN. En salud, pasamos de los mejores 10 lugares a los últimos 10 lugares en diabetes, nevitus, en atención a enfermedades cardiovasculares. En el sistema de atención a enfermedades transmisibles es vergonzoso que estemos en el lugar número 32, muy por debajo de estados del sureste que presentan niveles de marginalidad muchos más altos que Sonora. En educación, que hemos pasado de los primeros 3 lugares en reprobación y en deserción escolar, haber pasado al lugar número 17 y 21 en apenas 5 años. Sonora era un orgullo a nivel nacional. Sonora tenía el Hospital General y el Hospital de Viste. Son certificados, había solo 16 hospitales privados y públicos certificados a nivel nacional y los perdimos. En transparencia ni se diga, Sonora tenía, el gobierno del Estado tenía 60 observaciones, en el 2009 tiene 670 observaciones que implican 6 mil millones de pesos, desaparecidos 600 millones de pesos del FEMOD con algunas explicaciones absurdas y que contravienen la ley y a confesión de parte relevo de pruebas, donde hay más de 2 mil 700 millones perdidos del fondo de pensiones del Estesón. El INCO nos coloca vergonzosamente en el lugar número 31 en transparencia. En economía y en pobreza, Sonora siempre había estado a contra el gobierno. La pulmonía que nos dio en los gobiernos del PAN, Sonora crecía vigorosamente y ahora es un lastre para el país. Y en pobreza, Jorge Bal dice que crecíamos en pobreza a nivel nacional y en Sonora no. Creo que esas son las debilidades. Un gobierno que no resuelve y que se dedica a golpear a la oposición en lugar de resolver los grandes problemas de Sonora, pero por encima de eso está la gente que en 2015 va a recuperar la dignidad de los buenos gobiernos.